muy buenas a todos chavales qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Axie Infinity en esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer emparejamientos entre Axie y cómo eclosionar los huevos lo primero que vamos a hacer es eclosionar los huevos vale que yo ya tengo y segundo lo que vamos a hacer es juntar más Axie que en este caso van a ser estos tres que vamos a eclosionar los vamos a juntar con otros Axie ya que estoy haciendo un árbol de cría infinito de acuerdo bueno en este caso estoy haciendo tres estoy haciendo un árbol de cría infinito de plantas un árbol de cría infinito de bestias y un árbol de cría infinito de pájaros para que los he empezado de los tres el mismo día y entonces pues cada cinco días tengo una cuenta nueva para una beca y básicamente esto hoy ha llegado el día de que me toca eclosionarlos y ahora cuando los eclosione los pasaré a la cuenta beca que me toque y veréis cómo los emparejo vale para así pues formar tres huevos nuevos y esperar y todo esto así que nada vamos para el momento pues aquí tengo los tres huevos ya veis que bueno ahora lo veis ahora que ya los puedo ya he llegado a la fecha vale hay que esperar cinco días cuando tú emparejas dos Axie necesitas cinco días de espera para poder eclosionarlos como veis aquí tengo como veis aquí tengo un huevo de tipo planta vale con los padres huevo tipo bestia aquí veis a los dos padres y un huevo tipo pájaro aquí veis a los dos padres desde fuera si os fijáis este verdito este sabe te lo vas aprendiendo pero bueno para que lo veáis ustedes vale yo de todas formas esto lo voy anotando yo en mi árbol de cría infinito bien vamos a eclosionar el tipo planta simplemente entramos al huevo y le damos aquí amor tu adulto damos firmamos dice que está en proceso que puede tardar un poquito que esperemos que tengamos paciencia no pasa nada vamos haciéndolo con el otro vamos aquí tenemos el morphe still being processed this might take some time saying for your patients ya no hay problema mismo un poquito y ahora cogemos el último huevo y hacemos exactamente lo mismo ya hacemos exactamente lo mismo voy a parar para actualizar la página y ver que los tenemos no voy a cortar el vídeo vale para para que os hagáis una idea más o menos del tiempo que hay que esperar y demás ahora no hay que preocuparse tardo unos minutillos lo mismo pasa veréis ahora cuando los emparejemos va a tardar un poco uno o dos minutos por ahí en aparecer el huevo vale y y y y y y y por cierto tener en cuenta ahora que para poder hacer los emparejamientos tenemos que tener axs y slp de acuerdo que ahora señores no lo vaya a emparejar bien ya nos ha salido el primero jejeje aquí tenemos el primer tipo planta que nos ha salido y 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 recargamos de nuevo vaya por dios este todavía no nos ha salido como veis tarda un poco los huevos cuando juntamos los axis tarda menos en aparecer que esto, eso si os lo digo desde ya no va a haber que esperar tanto hasta que nos vayan saliendo bien, ahí tenemos el tipo bestia en este caso que cartas nos ha salido nutcrack, nutthrow garantizado el crítico si lo juntas con otras dos cartas, o sea si juntamos estas tres tumbamos a alguien y esta de scalilum ok, está bastante bien estos tres axis son para una cuenta beca está tardando un poquito más lo que si que voy a hacer desde ya es tira número tres porque ahora tengo que mandar estos tres axis a la cuenta número tres porque ahí están los axis con los que tengo que emparejar estos tres vamos vamos Gracias. Como he dicho, no voy a recortar el vídeo, ¿vale? Porque quiero que veáis exactamente el tiempo que puede llevar, para que no os asustéis ni nada por el estilo, le estéis dando otra vez a Morph to Adult o algo así, ¿vale? Simplemente hay que tener paciencia. Se hace solo, como veis. Gracias. Está costando un poco más este último, ¿eh? Gracias. 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 ¡Caciencia! No queda otra. Ja, ja, ja. No hay que desesperarse, ¿vale? Simplemente aguantamos un poquito y ya está. bien ahí lo tenemos pájaro más tiene 59 velocidad qué tiene huevo night night no está mal está decente vale pues entonces ahora lo que hacemos es giftearlo para mi cuenta beca bestia a ver si lo va enviando lo dicho sabéis que este tipo de cosas tardan un poquillo vale no hay problemas ahora mismo yo podría entrar a la otra cuenta ya de acuerdo para y esperar allí recargar la página allí hasta que me lleguen los axils pero esperamos a que se envíen y entro en la otra cuenta directamente mira veis ya se me han enviado dos o sea se me ha enviado uno quedando va a falta este listo vamos página vamos listo aquí de acuerdo pues entonces a ver bueno total solo tengo planta y no sea tampoco no me hace falta mirar entonces seleccionamos el que queremos bridear y le damos aquí a bridge bueno darme un momento darme un momento chavales un segundo pero me acabo de dar cuenta que no tengo los axils y los slp es verdad se me ha olvidado pasármelo voy a pasar el vídeo un momento voy a hacer el traspaso de axils y slp y ahora continuamos de acuerdo de acuerdo ya estamos aquí de nuevo ya tengo como veis 6 xs y 900 slp porque ese va a ser el total que voy a necesitar para bridear estos axils nada simplemente clicamos en el axil que queramos bridear cuando pase esto otra vez volvéis a entrar en el vale y cogemos y le damos a bridge vale seleccionamos el axil con el que lo queremos bridear que en este caso es el otro axil tipo planta y como veis me pide 300 slp 150 de este y 150 de este cada vez que brideamos nos cuesta más slp juntarlos de acuerdo o sea cuando tienen 0 bridge nos pide 150 por axil cuando tenemos un bit nos pide 300 luego 450 y así de acuerdo entonces como este tiene 0 bridge y me pide 150 este tiene 0 bridge 150 el total son 300 de acuerdo y las dos monedas a xs que te pide para juntar dos axils no es igual el axil que sea te pide dos monedas a xs por eso me he pasado 6 entonces le damos a bridear juntamos esperamos no vale deja ver lo que sucede ahora la verdad ya está curioso ahí está como podéis leer me entregarán un huevo bestia carga vamos a abrir seleccionamos el otro bestia y bestia vamos y esperamos exactamente lo mismo a que hagan la animación lo mismo no hay que tocar absolutamente nada nos quedamos quietitos y ahora vamos al pájaro le damos otro pájaro vamos y esperamos animación y ya estaría nuevamente vamos a nuestro inventario aplicamos ya tengo dos huevos me falta uno hay que esperar cinco días yo estoy a día 15 pues el día 20 podría abrir este huevo simplemente esperamos un poquito y aquí tengo los tres axis que tenía esta cuenta los tres axis que he metido o al revés no sé exactamente y los tres huevos ¿vale? de los tres emparejamientos que hemos hecho esperamos los cinco días y hacemos pues lo que habéis visto al principio darle a Morph to Adult y ya está y tenemos pues un axi nuevo en cada huevo y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.